Hoy es un acto muy especial porque es regresar nuevamente a la presencialidad con nuestros alumnos. A nosotros ha sido un momento muy importante, lo estuvimos preparando con mucho entusiasmo, los chicos también, así que fue un momento de encuentro donde hemos estado con toda la familia. ¡Sí, prometo! Emoción, muy linda, me encanta. Significa patria, libertad. La agrupación Aquarius, que correspondería a un cuarto grado, son 42 alumnos en total que hoy prometieron la lealtad a la bandera nacional. ¡Sí, prometo! Para mí es un honor, es un día muy especial, repetimos algo que nosotros hicimos muy desde chiquitos, pero, no sé, escuchar las palabras y acordarnos de lo que fue hace unos años, nosotros en cuarto grado, fue re lindo para todos mis compañeros y para mí. Me parece importantísimo y me parece un escudo que nos representa a todos. La promoción es Lirianos, son alumnos de Pegasus, equivalente a un sexto año, y su número son 40 alumnos. Reafirmar este sentimiento, su compromiso a la bandera, y después de una etapa muy difícil como fue transitar una pandemia, para ellos es sumamente importante. Los alumnos acaban de reafirmar su promesa a la bandera, y también, bueno, ya lo hicieron en la Escuela Albert Einstein, y venimos de la vertiente donde también reafirmaron su promesa a la bandera, como en otras localidades durante el mismo día. La importancia, y estamos también muy felices festejando después de la pandemia, el volver a hacer estos actos de forma presencial, que los chicos vuelvan a sentir el compromiso con la bandera nacional y con la patria. Reafirmaron su promesa a la bandera los alumnos Franco Alcaraz y Tatín Miranda, ellos son nuestros dos egresados de este año. Prometer la bandera para mí, o afirmar, es un logro, porque este año termino, puedo empezar una carrera en la universidad. Estoy bastante contento por haber llegado tan lejos y poder seguir avanzando, y poder reafirmar la bandera, que es un gran logro para mí. Para mí significa mucho, y bueno, estoy orgulloso de mí misma y de mi compañero, obviamente. Dinero a mi papá y mi hermano, acompáñame. Sí, esa es una de las características siempre de nuestra escuela, que tenemos mucho acompañamiento de la familia, así que cada acto, siempre que nosotros hacemos, nos encontramos acompañados, bueno, y también en cualquier actividad que hacemos, la familia está detrás. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.